鹿,鹿,鹿,鹿. salut,NIEvoleano, Su DJ favorito, el DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como es cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. Cabeza con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembow, para que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembow. ¡Shitón! Sin Cára, se trata, всем Me alegó. Sánchez, eran, carnadas al aquito, crochet, dich 같아요. Amén es mi casa y me alegó. ¿Dónde está el día? Quinta,quelle,ölker. ¡Suscríbete al canal!